Pero más allá de la indignación, ¿cómo pasamos a la acción? ¿Cómo procesamos esta noticia para evitar que esto continúe como se ha venido presentando? Hemos invitado esta mañana al General Roberto Quiabra, quien todos conocen, quien ha sido además Ministro de Defensa, que tiene mucho que decir sobre estos temas. Magali, buen día. ¿Cómo está, buen día? Una primera reflexión, una primera reacción general por lo que estamos viendo. Parecemos una sociedad de bogos que no sabe cómo defenderse. Entonces, mira, yo creo que compartiendo las alegrías de los senderistas, de repente nos podemos dar cuenta de todas nuestras limitaciones, ¿no?, como Estado. El abrazo, ¿no? Primero el abrazo de felicitación tras el fallo, el mensaje que dan, ¿no? Nosotros somos más fuertes que esta justicia de la democracia. Y a esa alegría se le suma ver que la reacción entre el procurador y los jueces es descalificación, insultos. Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa. Y después ves tú la participación de los políticos, los que están en el Ejecutivo y los que están en el Legislativo. Están en el modo indignación. Yo me indigno, no estoy de acuerdo, pido explicaciones, comentarice la noticia. Sí ellos son los que tienen que reaccionar. Ellos no son los que se tienen que indignar. Los que tenemos que indignarnos somos nosotros de ver la incompetencia y esta pasividad. Entonces a esto tú le sumas que Movadef, Conare, y ahora que ha salido ayer una relación de otro sitio donde las escuelas populares se llaman talleres políticos, todos saben que son organismos de fachada y sendero luminoso que están todavía aplicando y enseñando el pensamiento de Gonzalo. Y nadie reacciona. Movadef está logrando ahorita qué cosa, la amnistía general para Guzmán, dices que tal raza sale Fujimori, ¿por qué no se hago yo? Y ya tienes tú un congresista que lo está apoyando. Así es. Entonces después tienes hasta un mausoleo. Y que nadie puede derrumbar hasta el día de hoy. Un mausoleo que el alcalde, la fiscal se echa la culpa, todo el mundo dice, hay que... Y ese mausoleo, que hoy día tiene a ocho de esos prisioneros históricos, ahí está previsto que vaya Guzmán con la Iparraguirre. Es decir, que cuando ellos fallezcan le vamos a hacer una romería. Entonces, ¿qué dice Guzmán? Es que lo que pasa es que la democracia peruana no es tan criminal como la imperialista yanqui, que lo mataron a Bin Laden, que no tenía ni un cuchillo en la mano, estaba rodeado de mujeres, lo tiraron al mar. A mí no, pues, a mí me van a hacer un homenaje eterno. Entonces, tienes ahora con Ari, todos sabemos que hay 253 profesores sancionados por terrorismo, que siguen enseñando, o ya salieron. ¿Por qué te lo venimos repitiendo? Pero, general, estábamos mirando cifras y las que han aparecido son terribles. De 4.000 terroristas sentenciados, solo 350 se encuentran en prisión en este momento. Acá hay dos cosas. Entonces, en primer lugar, a ellos no se les torturó, ni se les mató, ni se les... como se quejan. Ahí están vivitos. Ahora están en la calle. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Se han arrepentido? Ninguno. ¿Han cedido perdón? Ninguno. ¿Han abandonado el pensamiento de Gonzalo? ¿Los hemos rehabilitado en las cárceles? No para nada. Entonces, ellos nunca estuvieron dispuestos a rehabilitar. Pero déjame decirte la última gran alegría que tienen ellos. Mira cómo tenemos a todos estos militares que se atrevieron a enfrentarnos en juicios eternos. Y cada vez que un juez demuestra una debilidad y quiere cerrar un caso, o quiere dar un fallo a favor de ellos, aparecen nuestros intelectuales orgánicos que lo pescan al fiscal, le hacen una presión mediática, le presentamos un testigo y ahí los tenemos. Generalmente. Entonces, ese... Mira, esa es la realidad de hoy día. Pero esto es... Estamos hablando de algo que debió hacerse en el año 2000. Por supuesto. Por supuesto. Cuando tú derrotaste militarmente a Sendero Luminoso, venía lo que ahora hablan de la lucha política. En el 2000. Ya estaba claro. Ha pasado 18 años. Pero aún ahora... Y la estrategia. Claro, Pedro, perdón. Pero, por ejemplo, ahora, este hombre nunca debió de salir, este terrorista. Porque todavía no se le ha sentenciado por el caso de Tarata. Dime tú, ¿ha pasado tantos años y un juicio ha demorado tanto? Mira, Magali, cuando le hicieron los nuevos juicios, este miembro de la cúpula que está detrás de la foto de Guzmán, que es el número 2, debió haber tenido cadena perpetua. ¿Por qué le pusieron 25 años? Entonces, vamos a continuar hablando de estos temas. Vamos a continuar, pero queremos compartir una nota que hemos preparado precisamente para ver cómo, a raíz de la escarcelación de Osman Morote y Magot Liendo, prácticamente toda la cúpula senderista goza hoy de libertad. Lo que veníamos comentando. Así es, conozcamos quiénes serían los otros terroristas que podrían dejar la prisión prontamente. Y seguimos comentando con el general Kiarra. Una vivienda con cuatro puertas, rodeada de diversos negocios y de rápida salida a la carretera central, es lo que preocupa a los agentes de inteligencia y contrainteligencia de la Policía Nacional. Es el lugar en el que cumplirá su arresto domiciliario en las próximas horas, Margot Liendo Gil, exintegrante de la cúpula de Sendero Luminoso. El futuro de la amiga de Abimael Guzmán ha llamado la atención en este vecindario en Santanita, donde hay hermetismo pero también incertidumbre. Las autoridades pasaron por aquí para hacer su evaluación y notaron que la zona es comercial. Hay pequeños puestos de comida, tiendas y cabinas de internet, además de un eventual paradero de mototaxis. A sólo unos metros, cruzando las rejas que siempre están abiertas, se encuentra la avenida Francisco Bolognesi. Según la policía, estas condiciones facilitan una posible ruptura de la medida restrictiva. Para evitar los riesgos de fuga, las autoridades asignaron a un efectivo para tener a Margot Liendo entre ceja y ceja. Sin embargo, el informe de inteligencia afirma que la cantidad de puertas del inmueble impedirá conocer al detalle las visitas que recibirá y sobre todo sus propósitos. Incluso advierte que si decide cruzar la calle, la autoridad no podrá detenerla, sino sólo llamarle la atención e informar de ello al juez. Según la DILCOTE, la que se hizo llamar también camarada Noemí, formó parte del Comité Regional Norte de Sendero Luminoso. Primer paso para terminar en el Comité Central, junto a Abimael Guzmán Reynoso, a quien muestra un peligroso respeto hasta el día de hoy. En la mayor cantidad de los integrantes del Comité Central, la mayor pena es de 30 años. Es decir, que en estos años van a continuar saliendo. Se presume que hasta el 2021-2022 casi la totalidad de ellos ya estarían libres. Hombres y mujeres de la más alta confianza de Abimael Guzmán están ahora muy cerca de su libertad. Gente con la que decidió hora y lugar de los atentados que tanto dolor causaron al país. Todo comenzó con la salida de Marta Huatay, la ex cabecilla del Socorro Popular, en octubre del 2017. Huatay dejaba el penal de Ancón 2 para luego internarse en el anonimato. Seis meses después llegaría el turno de Osmán Morote Barrio Nuevo y Margot Liendo Gil. El especialista en temas de terrorismo, Pedro Yaranga, nos avisa que en agosto de este año se liberará a Angélica Salas de la Cruz, a quien recordarán mejor si la llamamos Paloma 1. También conocida como la camarada Lucía, fue una de las personas que el jeil siguió para dar con Abimael Guzmán cuando vivía en Chacarilla del Estanque, lugar del que logró fugar gracias a una misteriosa advertencia que llegó en un papelito debajo de la puerta. Angélica Salas de la Cruz era vital para que el camarada Gonzalo reciba información de otros mandos senderistas. Para el especialista Yaranga, es bastante probable que los excarcelados hagan contacto con el Moadez para reforzar sus ideales en los jóvenes. El daño político ideológico pueden continuar haciendo, captando más jóvenes, reactivando por ejemplo el trabajo que antes hacían con sus ex integrantes, si lo podrían hacer. Es importante recordar que tanto Abimael Guzmán como Eleni Parraguirre, cabecillas de sendero, no saldrán de la cárcel ya que tienen a la fecha cadena perpetua. Estamos viendo hoy toda una estrategia política detrás de estos mandos de sendero luminoso que hoy utilizan otras siglas que hoy son Moadez, cambian nombre continuamente cuando ven que la opinión pública empieza a darse cuenta de quiénes son. Pero por el lado de las autoridades, de las clases políticas, no hay una respuesta. ¿Por qué es general? ¿Es mezquindad? ¿Es ceguera? Yo creo que somos parte de un país fragmentado donde los intereses personales, los intereses de grupo están por encima de los intereses nacionales. Si este no es un tema nacional, si esta agresión que sufrió el Estado durante 20 años, violencia, destrucción y muerte, tan fácil, nos hemos olvidado. Olvidado de lo que vivimos. O sea, es como si no hubiera existido 20 años de tanta tristeza en el país, no hay una reacción de la clase política, no se pueden juntar, son tan incapaces de juntarse para un interés nacional, porque todo lo que vemos, todos cacarean. Todos dicen, mira lo que está haciendo Moadez, mira se están juntando. ¡Y! ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Qué vamos a esperar general? Que se convierta esto en el nuevo sendero, y un sendero que va avanzando, Moadez avanza a través de redes sociales, su pensamiento está en todas las universidades, en los pueblos más alejados del país. Y lo que pasó con senderos, que se aliaron con el narcotráfico, puede pasar igual con Moadez y tener una explosión terrorista en nuestro país en los próximos años que no la vamos a poder pagar. Mira, nosotros no hemos aprendido de nuestras propias experiencias. Lo que estamos comentando ahora, lo que sucede con Conárez, por una falta de lucha política que se vio hacer en el 2000, es lo que ha sucedido en el BRAE. Ayacucho, Juancabelica, Apurima, que hoy se conoce como el BRAE, era la región del país que más sufrió la violencia senderista. ¿Y qué necesitaba en el año 2000 cuando tú derrotas militarmente? La presencia social, política y económica del Estado. ¿Qué partido político de estos de nivel nacional ha hecho una campaña ideológica y presenta candidatos? Nadie. Y siguen siendo las zonas más deprimidas del país. ¿Y quién ha copado ese espacio? El narcotráfico. O no sabemos nosotros que el narcotráfico está en el corazón del BRAE, por eso somos los primeros productores y portadores mundiales de cocaína. Entonces, si vamos a seguir cacareando, si vamos a seguir así en comentar la noticia, el próximo año me vas a invitar para comentar la nueva salida de otro mando que cumple 20, 25 años. Entonces, no seamos tan incapaces. Ahora, hay un tema aquí, en general, que nos preocupa y que usted lo mencionó en una de sus primeras respuestas. Mientras estos señores salen, es verdad, se cumplen sentencias, pero por otro lado hay incapacidad para juzgarlos en prisión, por nuevos juicios, dada la gravedad y la peligrosidad que ellos encarnan. Deberían estar en prisión. Ojalá esto se resuelva, pero ¿cuál es la situación de los militares que finalmente nos defendieron? Que hubo violación de los derechos humanos en casos concretos, lo hubo y se sancionó y se conoce, pero luego se ha pasado a la demonización completa de nuestros militares y eso no se puede aceptar. Por eso, mira, nadie dice que no se haga justicia, pero ¿sabes qué? Terminan los juicios. A los que tienen que sancionar, sancionalos, pero a los que tienen que dejar libre, suéltalos. Tú no puedes. Con Morote sale, ¿no? Había los defensores, Morote, esos antiguos que siempre salen, ¿no? Un viejito, 73 años, que va a agarrar un fusil. En el caso, es su pensamiento más peligroso que un fusil. Sí, y para la autoría mediata, habría que ver. Para los militares de la autoría mediata, a usted se batalló en su Estado Mayor, al general con su Estado Mayor. Entonces, terminemos los juicios. Terminemos los juicios. Nadie dice que no lo... Termina los juicios. No lo puedes tener... 30 años. En esta guerra que se está prolongada. ¿Sabes por qué? Porque, como bien señalaba, la estrategia de ellos, ¿cuál es? Convertir la derrota militar en una victoria política, teniendo a todos los militares enjuiciados eternamente, no puede. Aplica la justicia. ¿Pero qué? ¿20 años, como dice Magali, para un juicio de Perseo, un juicio de Zora? ¿20 años? Tarata no le puede ser plena. Entonces, a este morote, así como con la ley lo sacaste, con la ley lo devuelves, porque por cualquiera de esos tres casos le metes 20 y lo devuelves. Eso es lo que hay que buscar. Entonces, ¿qué cosa se pide? Lo que se le pide a los jueces, como dice Magali, ya pesaban los juicios ahora. Tienes tantos años, no tienes las pruebas. Entonces, ¿sabes qué? No es prioridad, no es urgencia en nuestro país, no es un tema nacional. No podemos ver, pues, que las víctimas salgan a decir queremos justicia. Las víctimas, no, pues, los que representan al Estado son los que hoy día tienen un cargo en el gobierno. General, y esto que acabamos de ver, que la policía dijo, esta casa no reúne las condiciones para que acá se encuentre su prisión domiciliaria a morote. Eso está mal, eso le hace daño a nuestra democracia. Está bien que no salgan por no pagar la cohesión de los 10.000 soles, pero que salga el Ministro del Interior o el Presidente a decirle que la policía no está en condiciones de dar seguridad a una casa, ¡por favor! Esa es una leguleada que no... ¡Hala el juicio y mételo! O sea, es eso como un parche que han querido movilizar para... Vamos a las soluciones de fondo y no simplemente a las soluciones de... O sea, ¿sabes qué? Lo que estamos conversando ahora es lo mismo que conversábamos el año pasado con Marta Huatay. ¿Cómo terminó Marta Huatay? Con la persecución de los periodistas, ¿hasta dónde se iba? Y como la Marta Huatay seguía, los periodistas dijeron, ¿dónde se está yendo hacia el norte? Este comorote va a terminar en Chaclacayo. ¿Ahí termina todo? Y nos olvidamos hasta el próximo año. Entonces, hagamos una política de Estado. Tarde, tardísima. Pero hagamos algo, porque si esto en el año 2000 se hubiera dicho, para todos estos que nos ocasionaron tanto daño, le vamos a establecer este sistema de justicia, no estaríamos en este problema. Pero no hicimos nada. ¿Terminó la derrota militar y qué hicimos? ¡Nada! O sea, hay un tema que se sumó al tema. Hay un tema político, General Quiarro. Usted, señor Ministro de Defensa, puede tener una perspectiva sobre el tema. El presidente Vizcarra no puede interferir en las decisiones del Poder Judicial. Eso lo tenemos clarísimo. Está haciendo alguna invocación de carácter político, carácter general. Pero, ¿qué rol puede jugar como cabeza del Poder Ejecutivo dentro de esta situación que no aguanta más? Mira, yo soy partidario de que en el Perú, no solamente para este tema, sino para todos los temas de interés nacional, que tenemos muchos, tiene que oficializarse al Consejo de Estado. Primer Ministro, Presidente del Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial y Contraloría. El presidente los convoca y le dice, mira este tema de interés, esta es mi estrategia, necesito estas leyes y necesito que ustedes apliquen esta justicia. Porque este es un problema de todos. Este no es un problema de este gobierno. Este no es un problema de un partido político. Este es un problema nacional. Aquí, el acuerdo nacional mal utilizado. Entonces, el Consejo de Estado y el presidente asumen el liderazgo que todos esperan. El Perú necesita estrategas y estadistas, no magos y chamanes. Acá, por arte de magia, creen que porque yo digo esto ya solucioné el problema. Y tampoco opinólogos, ¿no? Porque también sale el Ministro de Justicia y dice como si no fuera su ministerio, su momento. ¿Voy a pedir explicaciones? Voy a pedir explicaciones. Imagínate, el Ministro de Justicia ha pedido explicaciones a su procurador. Entonces, eso es lo que nosotros criticamos. Yo puedo hacer un opinión. Claro que yo puedo pedir un opinión. A mí me parece que aparecen respondiendo al momento, indignándose, pero una vez que la noticia cambia por otra... Ya, no hay nada. No se hace nada, absolutamente. Todo se quedó en una opinión. Esto termina el domingo con los programas del domingo, ¿no? Sí. El lunes estamos en otra. En otra cosa, exactamente. En otra cosa. Y se cambió. Y mientras tanto siguen saliendo. No, mientras tanto siguen formando a los jóvenes. Claro. Mientras tanto nos siguen robando a los jóvenes, como decías tú y como conversamos. Bueno, en los años 80 no habían redes sociales. Ahora sí redes sociales. Eso lo está sufriendo Europa. Radicalizan a los chicos. Entonces, en este escenario, donde tú ves... Pero ya estamos viendo brotes. Estamos viendo brotes en las universidades. Esta reacción... Tú ves, instituciones desprestigiadas, que no son representativas, y todas están involucradas en corrupción. Cada vez hay unas menores oportunidades para los jóvenes. ¿Qué mayor caldo cultivo? Para que un radical que sea de cualquiera, los capte. Entonces, ¿sabes qué? No podemos nosotros repetir lo que ya nos sucedió. Mira cómo está Ecuador. Ecuador ha tenido en su frontera con Colombia el secuestro de tres periodistas. Que recién ahí se ha puesto a publicidad el tema, porque ya habían emboscado cuatro policías y no salió. Y luego han secuestrado una pareja. Y ellos dicen, nunca hemos vivido una situación como esta. Han pedido apoyo internacional y hoy hay una reunión extraordinaria en la OEA. Porque no saben qué hacer, porque nunca han sentido eso. Nosotros, 20 años de experiencia. 20 años de experiencia. Y vamos a dejar que estos tan fácilmente nos roben a los chicos y nos generen un problema asociado con el narcotráfico. ¿Sabes qué? Nos va a costar muchas vidas. Porque asociado con el narcotráfico, vamos a sufrir lo que está sufriendo Colombia y lo que está sufriendo México. Y vamos a parar todo el progreso que hemos empezado. Ha hecho algo importante. El presidente puede convocar un Consejo de Estado y el Congreso puede efectivamente organizarse para que haya una respuesta efectiva, inteligente, rápida. No de bla, bla, bla. Nosotros cumplimos la ley. Claro, exactamente. ¿Quién da la ley? El Congreso. Claro. Entonces cuando tú ves que los jueces dicen, ya pues está el plazo máximo de una prisión preventiva, que sigo, que sigo, cinco años. Entonces, esto yo lo dije, lo agarré, esto me hiciera en julio, el año pasado, y nadie dijo nada. Claro, es que en el Congreso se la pasan con sus intereses personales, arañándose entre ellos, buscándose tres pies al gato, y se olvidan de que ellos tienen que estar al servicio de todos los peruanos. Pero se suponía que el día de ayer, por lo menos la sesión del pleno del Congreso iba a ser este tema. Y nada. La vida continúa, no ha pasado nada. Ahora, total, este, Marote, es nuestra misión como medio de comunicación, precisamente intentar marcar la pauta en este tema. Y poner el dedo en la llaga. Por supuesto. Vamos a continuar. No dejar. No dejar que nuevamente... Vamos a continuar. ¿Sabes qué? Mira, hoy día, solamente con la inseguridad ciudadana, y a la gente le agarró un miedo a las caídas. ¿Te imaginas que si esto vuelve? Imagínate con esto. Vamos a continuar con este tema general, y sin duda vamos a continuar dialogando con usted y con muchos otros que tienen cuestiones puntuales que plantear para salir de este entrampamiento. Pero no todo está perdido, porque en un acto digno... Muchas gracias, General. Que ahora vamos a...